Paso a paso, proceso de inscripciones. Al momento de dar inicio a tu proceso de inscripción, sigue las indicaciones dadas en este instructivo. Este te proporcionará orientación precisa sobre la información y los requisitos que necesitarás tener a disposición. Ingresa a nuestro sitio web www.uniclaretiana.edu.co. En accesos rápidos, haz clic en el botón de inscripciones. Selecciona el nivel educativo. Paso 1. Haz clic en el botón inscríbete. Escoge tu programa de interés y la sede de estudio más cercana. Diligencia los datos del formulario. Acepta la ley de protección de datos, ingresa el código de seguridad y da clic en continuar. Ten presente el número del formulario en caso de desear completar el proceso de inscripción en otro momento o para cualquier gestión de ingreso al formulario. Haz clic en continuar. Realiza el cargue de la foto en el formulario solicitado. Ten presente que la foto, al igual que todos los campos con asteriscos, son obligatorios para completar este paso. Paso 2. Diligencia los datos adicionales del formulario. Fuente de la foto en el 24 de diálogos. Y haz clic en Continuar. Paso 5. Debes contar con la información de las pruebas ICPES. En caso de ser extranjero, el examen de ley que exige tu país. Paso 6. Selecciona los medios por los cuales te enteraste del programa de interés. Es opción de selección múltiple. Paso 7. Selecciona los criterios por los cuales decidiste ingresar a Uniclaretiana. También es de opción selección múltiple. Paso 8. Una vez hayas completado la información requerida en el formulario, haz clic en el botón Terminar. Paso 9. Recibirás la notificación de que tu proceso de inscripción ha finalizado exitosamente. Hasta este paso llega el proceso de preinscripción. Una vez finalizado el proceso de ingreso de datos, visualizarás un resumen de la información diligenciada y la opción para descargar la credencial. Para avanzar con el proceso de carga de documentos, haz clic en Continuar. Paso 10. Carga los documentos en cada campo correspondiente. Importante tener en cuenta que los documentos deben estar escaneados en buena resolución y cumplir con los formatos indicados. Cuando estén los documentos cargados, habrás completado el proceso de inscripción. Descarga el formulario como evidencia en caso de que lo requieras y da clic en Continuar para finalizar el proceso. Al final, visualizarás el estado de tu inscripción. Recuerda que para volver a ingresar al formulario, necesitarás tu número de documento y número de formulario asignado al momento de la preinscripción.